y tenemos un pique esta viene con Dodger y viene con la Not Banana oh, esta tirando demasiado, me la agarro el lodo oh, que fue esta, no soñaba listo y Número 2 Un salmóncido No, 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 no Excelente, excelente Uh, Dios mío, tremendo salmón Tremenda, tremenda captura Tremenda, tremenda captura, viejo Oh, che davvero, cansadísimo Excelente Gente